Tengo que agarrar la artillería. La tengo, la tengo. ¡Ah, capo! La derecha, eh. Dale, para. Para, para. Ahora que voy a tener que respawnear ahí y la voy a tener que agarrar personalmente. Uy, esos son muy gay, boludo. O me salgo y la agarras, te esperas, no spawnees. Para, 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 para. Para que te salte. Ahora me subo al barco, para. ¿La derecha? Sí. ¿A dónde está el 2? No. No, la derecha, juleo. La derecha de Mendoza, o sea, a la izquierda. A ver, acá... ¡Ahí, dale! ¡Ahí estoy! ¿Eh? ¿Ya? ¡Qué grande! Ese es mi hermano. Loco, vos salvaste nuestra amistad. Ahora, metete en el 3, en el 3. No te metiste en el 3, eso es una mierda. Viste que le han puesto otros gritos, boludo, los... ¿Tienes que caer? ¡Oh! Mandaíse el tower de un bombazo, boludo. ¡Oh! Si, lo va a alterar, le queda un bombazo, boludo. ¡J decide. Uhhh, esto lo mató Demo, mi quito es feliz, hermano Qué fuerte altura, ¿qué? A ver granísima al de la derecha en 73 hecha humo vamos a avanzar por ahí a ver si no, no está bien hay estos cosas ahí boludo me tardo un huevo en cambiarlo de humo boludo quítate puto chingalo chingalo temo justo se atravesó cuando lancé la granada y rebotó hacia atrás a ver si puedo destruir la torreta del bunker ah nadie te la esporte Que ahí tendrías tu bola, pero no responde nomás Que grande diga, tío Ahí le tiro a la... a la torre Ah, mira al lado Sí, porque esa es la que nos juega Sí, pero estoy viendo, nos está haciendo recagar, boludo Ahora, creo que hay que recalcular más abajo Ay, no ve nada Joder Listo, ahí está muerto, vamos a ver Vale Grande diga, tío Grande diga, tío No he creído, los cabanes, boludo, se han ido enfrentarlos abajo, boludo Ahí por donde está la torreta, ¿por dónde? Por abajo, boludo, sí, pero por todos lados, están en el... En la playa un poco Ay, no puedo avanzar ¿Por qué avanzas, culiado? No Dios mío Dios mío El 4, el 4 Eso se hace Es la teoría, boludo No, murió el puto de este Le costaba, acá, el de la torreta a este dirt No sé si no doubt No sé si no La aceleramos Ay, murió también el imbécil ¿Quién entró? Hola, Reyes ¿Qué onda, Mer? Hola, Reyes No, Reyes, guapo No, yo estoy en el pan, yo estoy pegando Justo hablábamos, Pepe ¿Qué estaban diciendo? No, hablábamos lo lindo que es proponer que las armas se hiparen después de 5 segundos de haber retirado el piso ¿Qué? Viste que ahora cuando vos te tiras al suelo tienes que esperar un poquito, como unos segunditos para disparar Claro, es como algo que me hiciste que estaba muy bien y justo nos acordábamos de eso, viste yo Justo de matar, morir de cara mirando al enemigo como diciendo que yo no te puedo matar Nunca dije que eso estuviese muy bien Claro, bueno A mí no me gusta A mí no me gusta, pero es verdad que tampoco me gusta que la gente use un glitch para matar, que es lo que hacían con la AMG Con todo Pero no, a mí no me gusta nada Esa yo la aplicaba, la del EMT Pues es uno de los motivos por los que se hizo eso Porque además se tenía un bug que la AMG cuando te tirabas al suelo No es sólo que pudieses disparar antes de estar desplegada, es que además apuntaba todo al centro Era más fácil comprarse una caja de tampones para ese día boludo, o sea no podrían cagarnos la vida así Pero bueno, yo no soy admin así que no puedo pensar Igual ese sí que tiene el pase de que es más o menos realista Como lo odio cuando hablo así él y el realismo y la estructura de Pax y la puta que lo parió loco todo Ehhh, estamos tomando 72 chicos Capito ¿Quieren que cree patos? A ver, sí, sí, si querés A ver, sí, sí, si querés Caume, la manging, que hace rato no me quisiste convidar de tu equipo Puto Vale, vale Me tratamos de tomar ya Vamos, venga, vamos Mataros Perdemos No, la concha de mi hermana Vale, no baja Vale, no baja Carabina Vamos chicos Vamos, vamos Ay Ahí entra ahorita que me maten Es que estoy después líder Dale Che, como me cuesta tirarle con la artillería a esta boludo ¿De dónde mierda en serio? La he espoteado, la he espoteado La he espoteado La he espoteado Debería tardar en caer Que grande Pure Perse, boludo Es un desimorto Ahí su... Van por tierra Ahí están a 2 metros 3 metros Pues baje Bueno Pero... Pero si la... Si la Artie no le pega a la MG no puedo hacer nada Puedo salir de aquí Puedo salir de aquí Vale, la bajaron creo Vamos, tirando No Estoy rodeado Si, están todos al norte Otro abajo Voy avanzando En el Marker 1 En la posición de enemigo Nooo Maldita Carabina que nunca mata de un tiro Joder Ay, que verga Gracias, dice que no me la he lavado Tengo que lograr llegar al norte de 72 para poder flanquear Es una de estos spawn points Es difícil La perdemos Puta madre Vale Vale Pero boludo No les duran un carajo Los espos de acá Joder Lo estoy dando Estamos en problemas Estamos en problemas Ay, se murió el cañón de manera que no podemos atravesarlo La puta que me parió No puedo salir Tengo un target para la artillería Tengo un target para la artillería Tengo un target para la artillería Me cago en la puta Me han dejado de tal manera que no se puede cruzar Pero la verga Verga hermano Buena Ah, ¿estás tú en Arty Nightwing? Si Perfecto Estuve tirando Donde verás una FUD de CYMITIR No me pedí que he cambiado a 1 Porque tarda una hoja Ahí te di la MP Buah No hay ningún MC ahí Ahí No, está muerto Mira, un hispano Eh, vale No hay ningún MC Mira a ver si puedes tirar algo ahí Voy Está que estoy tirándole junto a uno Pero no entiendo boludo O sea, o le tirás Y pega más arriba o más abajo Estoy tirando en el mismo lugar No lo muevo Es difícil No, ¿por qué saliste Temu? Es que hice otra de la 3 Ay, me matan puta No Vale, vale, espero a que entres Claro No, no hay ningún MC Largamos Lo que es el MC Te dice que él va por su counter Sí Y voy a ir al frente Te dice que él va por su counter Dale, 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 vamos No, esto es el antes y media, eso es una verga Una verga Una verga de amigos Chicos, necesito un mangalore para que revienten la Para que revienten el alambre de espino No, te puedo creer, boludo Vale, ya estoy en el bunker Ahí voy Bien, y vos, pocho Pero la puta que me cago, loco Tú eres un amigo de mierda, ya lo puedes reconocer, plancha Ocho, está robosta, cagador ¿Cómo le va a comer a la señora Marcia? Bueno, boludo, le pegas más arriba, más abajo No da la concha de tu madre Eh, ¿de qué equipo son? De River, boludo Eh, aliados Ya sabe, hasta no la ganamos, eh Bueno, pero ya puedo pelear Está lleno de tiro Ay, pijaos Ahí voy mi spot, ahí voy mi spot Voy Rápido, está lleno Sí, está lleno Recargarlo Sí Está llenísimo, te llevas un cucaracha acá No te puedo creer No te puedo creer La concha de tu vieja, loco Pero cerra el orto, vos Anda a jugar a las que estudiado No puedo tirar, hay un montón Cuidado Hay un montón más Ah, es un asco el ruso ese, boludo Nuevo, dejalo Pero terrible, hace caso al lado, boludo Dos metros Nuevo, no tiene paciencia con los nuevos No, mi hermano, no Yo vengo de la época de Xero, hermano Tenía que ya saber jugar antes de jugarlo Qué hijo, ese tipo era un enfermo, boludo Nooo Me cagaron, muchachos Con pechos Ahí está Ahora los matas ¿A quién te rajo? A nadie Tienen muchísimo mejor equipo ustedes Nooo Y bueno, pero eso maja ¿Cómo que no puedes? ¿No puedes qué? No sé, americano Vamos Vamos, que eso es terrible, cabrón Me matan con una browning los alemanes O sea, ¿en serio nos han robado una MG? Sí Hola Hola, bocho Sí Hola, guío Pero coman, ¿eh? Coman Esto es como que van a jugar ¿Te doy lugar, Cristian? Miren cómo trato al nuevo que no quiso venir Está bien, loco Tu puta Pues estás muerto y no se ve tu mensaje Es verdad Menos mal que tengo una vitro de eso No lo ven los otros equipos Pero porque estaba muerto Ah, solamente lo ven los muertos No tiene ningún sentido Hola, y yo un amigo Ahí voy mi spot Voy Ahora que lo estoy tirando justo a uno de tanto antes Necesito el fuego de arco Y esta recontra perdido Uy, full server eh señores No es la tuya Eeeeh, no hay nadie, Ryder Se ve que hay que rajar a este tal Mcpollo Ese tío, si no puede rajar a nadie del equipo Voy a ver, voy a ver, tengo que esperar por si están cargando Che, acá donde estoy tomamos eh Ahí voy Dale que estamos tomando la otra I have a target, I have a target Esperando... Estaríamos tomando la otra 10 segundos a tomar Tira spot 10 segundos No, le ven no a tomar 10 segundos Callate vos, hay 10 spots, no hay... No hay ninguno para arrancar Le cayó al lado boludo Le cayó al lado boludo No lo pasan Va a cagar boludo No lo puedo mover aquí ¿Puedes ver si está en FK? Tomando, rápido Va a matar Ah si, maté al oficial Bushi Pero Precian, ¿a dónde te fuiste? Me quedé encallado de vuelta Que verga Te volviste a meter Empanada de carne Si, pero creía que podía sacar el cañón Empanada de carne, macho Y cambiarlo de sitio ¿Puedes ver si lo puedes agarrar el cañón? ¿Tengo que cambiarlo? No, no se puede, está... ¿Cómo se dice? Que verga, Team Lock de mierda Que puta mierda Para amarse, estás peor que ningún boludo ¡Cerrá el orto, vos! Tengo bien cerrado, boludo Tuve que suicidar dos veces ya Tengo un serba No, están todos jugando, pollo El sermita ¡Hola! Están todos jugando, pollo Están todos jugando, pollo Están todos jugando, tengo que bien Lo siento, Miss Raid Entonces todo es terrible Lo siento Después de regalar un dedito por tu amigo, boludo Y no es justamente en el orto ¿Vas a querer spot o no, Nightwing? Si, si hermano ¡Ah! ¡Oh, fenugresa, boludo! ¡Ah! ¡Ah, bah! Se acabó los pantalones ¡Ah, bah! ¡Chocoman, boludo! Se llama el pelotu que tiene la artinería Anda a cagar Que pobre... Bele ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? Se atragantó con una baguette Si Que mal No contesto a un sin mensaje Nunca va a contestar Pero que le paso boludo Dejo jugar todos los días a no jugar nunca Una concha Nae win mi spot Enemigos Voy Para mi una conchita Si si A mi me dijo que era coja del trabajo Y puede ser que tenga los pulmones o toda la harina Como te tienen las harinas Buena Hay mas Nae? No, voy a flotemos Grave Te lo cambio Pólvese Pólvese, ahi salen No hay nadie No hay nadie No hay nadie Vamos a ir Vamos a ir Vamos a ir Estamos en el norte Nos la tomó Eso es una mierda Literalmente hay un tipo Mentiroso de verga Hay un tipo Es que todo el mundo Me pega a los compañeros A mi amigo Che boludo como ser un mentiroso verga Decir que tiene como 40 cm Enche donde tenía 4mm así es hola hola celotudo de 2 horas me voy a comer ahora ay, yo gasto se voy a comer ya me están disparando los compañeros compañeros me encanta seguro es loco vamos, vamos este muchacho un loquillo si claro lo mande uno o no si o eso tampoco ah, ¿te pudiste cambiar? no, no, estoy acá de onda uy, está lleno bien raro dale al mio dale pocho dale pocho que estupido el up there en serio que idiota ahí tenía el sniper que odio ahí le hice guardia a ver si no hay una fk eeeh ah perdón ah chingón cuando vea te digo no hay nadie no hay nadie déjame hinchar las pelotas ay chingón mira donde está el cara de vergo ahi te di ahi voy marker 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 por detrás un tipo bajan las gris a un marcel oye me marcan lo saque mmmm no veo a nadie por ahora en el tuyo no hay nadie por ahora hay uno pero está del otro lado a ver si lo puedo matar hay uno hay uno hay uno hay un spawn boludo arriba tuyo hay dos no hay win ni spot no hay nada ahí aquí hay uno y es donde el cañón carajo si carajo los spawn de que te lo tuve después perdón pollo estás herido pollo en el marker a las 6 a las 6 tuya raya cagalos en la esquina pollo en la esquina pero la puta madre boludo ahora ven en otro lado una cagada dale con los TKs la puta que los parió dale con los TKs la puta que los parió ¿cuánto van a tomar de uno? ¿cuándo? ya como están todos los negros para disparar nobles así de nightwing no si hablo el carapálido este peruano eh no le falta respeto eh cerra la cola tu marido a mi marido no le falta respeto hijo de puta a mi tenía que saltar otro por mi boludo así funcionaba esto no tomamos de uno ya le digo a la cheludo no hay ninguna FK que verga pero la concha de mi madre bajalo que no vuelva a pisar la escuadra bajalo pero que pelotudo loco pero si me tiran los spots es una poroña pero hijo de mi puta jajaja dale mami no ponle onda si deja de morir la concha tuya ya quien lo dite no se tengo ahora puedo decir eso no si agarran esta MJ MJ es que planquean toda la calle y no pueden defender vrb la MG de la pero se metió Marcelo Gallardo al puto spot jajajaja hasta la media pulado estoy en la puta te pudiste meteres Dani? si y si te ocurra jugar contra nosotros osea vamos a ver traducción os voy a reventar estamos tomando Vamos tomando, vamos tomando Estoy tomando No, voy a matarlo en esta vaya a caer ¡Ooooh! ¡Ponimo! Dudo que se puede ganar, ¡vamos! El arte llega a echar Pero que hacen, estúpido La perdimos Pero que hijo de puta, que eso hacemos ¡Van a sender otra bandida, negro! ¡Estoy intentando! ¡Estoy intentando! Pero andas de 71, boludo ¡Ay, que imbécil! ¿Puedes poder potear más abajo? Voy a tratar Ahí te di la calle principal Perdiendo de 1, perdiendo de 1 Y el tema de buscar, pero reciclando El tema de 1 ¡Quietate, puto! No lo corras a Dani, boludo Pedile permiso Canta cojones ¡Pero la concha de tu madre! ¡2.30! ¡Vamos, gente! Este es el bueno de Nightwood No lo muevas, no lo muevas Dale, vayan adelante de mi Pedazo de vergas ¡Pero la puta que lo parió! ¡Pero la puta que lo parió! ¡Más arriba, más abajo! ¡No se escucha una mierda! Perdemos ¡No te muera, Marce! ¡No te muera! ¡No te muera! ¡No te muera! ¡Vayan pedazo de putos! Dos horas para recargar esta mierda Dos horas para recargar esta mierda Pero la puta madre, ¿esto también lo viste vos? ¿También lo modificaste vos? ¡No te muera! ¡No te muera! ¡No te muera! Mato a Pertusca Pedazo de... Avísame si se va el spot ¡Ah! ¡No me voy a volver! ¡Ah! ¡Pero que ya sale esto! ¡Escalo! Si queriendo no tengo gramos ¡No toman una verga! ¡Cristian! ¡Ah! ¡A Perun! ¡Está muy lejos, Temo, que es! ¡Respawnean! ¡Tú, dale! ¡Uh, Rami! Y tengo que arriesgar, Temo, si dan 100% tickets ¡Inventa! 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 ¡Pero es que ni la bajamos! ¡Inventa! ¡No está lleno de alemanes! ¡Vamos a caminar, Danilo! ¡Dale, Nightwing! ¡Dale! ¡No se puede hacer mal si que pasó! ¡Dale ahí, mira! ¡No! ¡Puedes cambiar sin tu maricona! ¡Uy, pelea! ¡Pero nos tapan todas las casas! ¡No nos lo hacemos! ¿No te dan Neppelman? ¡No! ¡Pode cambiar! ¡Mal amigo! ¡Hace media hora te digo! ¡No! ¡Una verga, Danilo! ¡Oh, jaja! ¡Masiado es pelotudo! ¡Mela! 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 ¡Melo de mierda! ¡Si Riot te dice algo a cero te mato, boludo! ¡Dale Nightwing! ¡Pero es el de aquí! Que pija. ¡Mela serenra! ¡Mela serenra! ¡Buenísimo ese Team! ¡La recucha de tu madre! ¡Mate! ¡Joder! ¡Está perdido! ¡Era declarada perdida! Ahí lo bajo en la calle otra vez Bajarle la calle Es oficial Bucci, 50-32 Me suena a chi Qué imbécil Mela, Mela, te puedes cambiar, Dani Ahora se cambió el flotudo Los perdidos En realidad se aseguró de que perdíamos y se aseguró de jugar con nosotros la siguiente No he dicho nada 7-6 Se viene el ding y el mal chivo Esa es la otra vuelta le dije, pero a vos te gano, le puse y se reenojó el chaval, me rebardió ¿Cuál sigue? Son un equipo indiscutiblemente bueno, loco Y con el Thunderman, ¿no? Viste mi estado, Pocho Y con el Thunderman, ¿no?